Me da un metro y medio La esencia del exótico, más que nada, exótico significa raro, diferente, extraño Eso es lo que significa exótico, algo diferente, algo extraño, algo que no se ve Luchar como exótico, bueno, te digo A mí me ha dado muchas satisfacciones, más que nada Y yo he aprendido que como exótico tengo más contacto con la gente ¿A un equipo es? No quiero más caras, por favor Luchaba enmascarado, luchaba con los personajes Y pues no, no, no pasaba nada, no sé si era mi forma de luchar o no sé Yo me metí como exótico, pero en honor a ellos, yo lo siento así ¿Casamos como la diva con cuello o no? Sí ¿No sabes que se trae su cuello? No, pero con... Ah, pero este no sale nada, la quiero No, porque va a ser abierto Va a ser abierto, ajá Pero si igual así lo están trayendo, ya más le metemos aquí, no sé, un corazón Un corazón ¿Quién es? Fox oeste Ándale pues Atrás Ajá Así que acá Ahí bien Cuando subo con el personaje lo hago con amor y defino a todas esas personas que creo que anteriormente estaban más vistas, ¿no? La ujeta nada más así, es cortado de aquí y la manga Y se alcanza para las rodilleras Ajá Mira, hoy tenemos un evento en jaula, donde ocho compañeros exponemos las cabelleras El evento se llama la jaula de las locas, ¿no? Porque somos puros exóticos Cómo está la jaula de las locas, con nosotros woods, con Johanna en jaula, dónde tocó la 클�era? Ahí parte en la parte de las bailas que sacan la licuradía mediante ¿Y se la encuentran? Es que el cubano ya pone unos amigos de tu senador. Hoy estoy vieja, simplemente que... A ver, voy a ver el nombre de los compañeros que... ¿Qué dicen en tu casa de que luchas como exótico? No, pues ellos no se meten en mi vida luchística, ni en mi vida personal. Ellos me van a decir que adelante, que le eche ganas y que si es lo que quiero, adelante.